muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno un fantástico día el par de euro dólar ha estado genial ahí ha habido ha habido mucha chicha mucha chicha el sp500 también ha estado muy bien o sea que en ese aspecto oye genial el nasdaq no ha estado mal tampoco tampoco y más está hacer restan yéndose a un cierre brutal bitcoin bueno pues ha estado paradito y las altcoins en general pues también por eso me pasa lo que ves mucha gente diciendo que hay la correlación y ahora tienen más correlación con otro sitio ya lo tienen después tienen correlación con el oro ahora tiene correlación con el sp ahora tiene con el nasdaq ahora tiene con bitcoin tiene correlación con sí mismo y hay unos momentos en los que todos los mercados tienen correlación entre ellos porque porque hemos tenido una estructura bajista hemos hemos tenido un mercado bajista y todos los mercados han ido al carajo ya está cuando la cosa vuelve a su flujo normal cada mercado tira por su lado y bitcoin tiene que cumplir con su ciclo tiene que cumplir con sus soportes y sus resistencias al exactamente igual que las ha cumplido por ejemplo el sp500 ha roto una resistencia bitcoin no vale cuando lo normal según eso hubiera sido que bitcoin también lo había roto pues no no tiene por qué tener correlación vale esto es importante bitcoin es bitcoin es el mismo eso por un lado por otro vamos a ver un par de cosas que son súper importantes pero súper importantes así que os invito a que os quedéis un poquito el vídeo va a ser muy corto ya sabes que últimamente los hago más cortos creo que es mejor por eso hago dos vídeos un cortito por la mañana y otro corto también por la tarde pero pero lo que vamos a ver ahora es muy muy importante y otra cosa no estáis viendo fantasmas antes de que se cumplan me explico con muy buena fe y muy buen hacer pues había dado a alguien que me que me comenta que hay que el precio ir a 22.000 porque hay un hay un hombro cabeza a hombro en bitcoin vale no penséis en lo que queréis no penséis en la autocomplacencia porque cuando ni siquiera está formada la cabeza ni mucho menos el segundo hombro decir que eso va a ser así ostras cada vez si cada vez que es una estructura de una onda y otra onda es un hombro y una cabeza estás jodido porque a la siguiente onda te acaban de matar o tienes que comprar más caro vale entonces esperar a que las cosas realmente se cumplan para decir esto tiene esta figura ahora cuando estemos haciendo el segundo hombro ahí sí hay más posibilidades pero cuando ni siquiera esté mirando la cabeza de verdad no y ahora lo vamos a ver porque hay además hay otra cosa muy importante entonces beca sin más dilación que ahora chicos del curso tenemos clase vale tenemos webinar que todos los jueves hacemos un webinar los alumnos para uno otro bueno perdón miento miento como un bellaco jueves y jueves no vale me voy de vacaciones así que al siguiente en fin ya lo iremos viendo venga chicos comenzamos suscríbete y dale a la campanita vamos suscríbete y dale a la campanita es totalmente gratis de verdad que nos va a costar nada compra el curso de mi abuelo eso compra el curso de su abuelo por cierto en breve llegan las rebajas del verano rebajas del verano para ti y además en un formato diferente la verdad que es diferente en fin s p500 la verdad es maravilloso lo está haciendo de libro de bueno de libro no de libro no es que se está saliendo se está saliendo por todos lados ahora en cualquier momento tendrá que hacer un pullback a los soportes soporte 1 soporte 2 vale vamos a marcar podemos incluso marcar desde aquí incluso desde aquí vale para que veáis la zona es súper importante ir marcando más en en índices que mueven tan poquitos puntos cada día y demás no entonces bueno para qué para que una vez que hagamos un soporte si perdemos este sabemos que venimos aquí no lo normal es que si venimos aquí volvamos a retestear este lo pasaremos o no yo no lo sé tampoco tenemos por qué perder este o sea esto es así pero ir marcando muy bien las zonas de tal manera que oye sepamos dónde estamos y hacia dónde vamos también la línea de tendencia a la regla hasta su punto la de intermedios igual además está funcionando muy bien es que tiene un toque aquí otro lo que aquí otro toque aquí otro toque aquí entonces bueno será la primera a la que vayamos a visitar en su momento y bueno y la línea de tendencia principal pues tres cuartas de lo mismo vale esto en cuanto al s p500 pero esto nos interesa menos bueno pues no eso ya os digo a siempre que hay más vida más allá bitcoin y hay muchísimos valores que están haciendo mucho mejor que bitcoin de momento vale igual que el par euro dólar hoy ha sido brutal ahora vamos a verlo bitcoin bitcoin importante vale estamos en la zona de soporte vale de momento nos hemos introducido aquí en una hora y bueno pues aquí estamos fondeando en este otro gráfico que ya hicimos en su día vale todos juntos cuando reseteamos la gráfica pues bueno estamos justo en línea de tendencia en confluencia con la zona horizontal fantástico y maravilloso pero aquí podemos caer hasta la zona de 24 24 y medio vale 24 3 tengo yo 3 20 algo en tibetón tengo ya y alguna una compra más que me queda así un poquito de lo más así y habría luego tengo un parámetro más bajo pero de momento ese es el movimiento que yo dije que iba a hacer y es el que hago con todas las consecuencias me puedo equivocar pero hay gente que además que en el comentario está preocupada es que nos vamos a ir a la mierda y al infierno que no te lo digo por por tu bien a ver pero si por mi bien yo sé hacer las cosas no os preocupéis es decir si si yo compro o termino de comprar ahora más cantidad vale porque yo hasta un 70 por ciento de la liquidez que me queda en la cartera la estoy metiendo no recuerdo por un lado que tengo por las compras hechas en 16 en 17 18 20 vale o sea que por otro lado que si yo ahora compro y me equivoco lo peor que me pueda pasar es que tenga que esperar hasta después del verano tranquilamente a volver el mismo precio vale y qué con el resto ya seguiré y la parte que tengo en futuros por supuesto mis alumnos saben cómo tengo mis carteras un poquito más o menos no la parte que tengo dejó la parte que tengo de la cuenta nómina la parte que tengo de futuros poquito porque yo la tengo dividido un poco diferente que los demás pero bueno oye muy agradecido vale muy agradecido sobre todo el tema de esos avisos son importantes porque muchas veces hay ojos que bueno pues que no vemos ahora voy a explicar un par de cosas primero mi zona preferida que es esta la zona de los 21 500 más o menos aproximadamente vale pero voy a explicar por qué vale esta mañana con el gráfico semanal hemos estado viendo para los que no hayáis visto el vídeo bueno vamos a repetirlo porque creo que es interesante primer lugar al estadio antes marcando mal primer lugar vale fibo yo tiene un fibo primero aquí al arranque vale a la vela de arranque y la zona que estamos paseando ahora mismo más o menos es el golden pocket de ese arranque si la tiro desde aquí abajo vale la zona golden pocket está en 23 800 que además coincide más o menos donde estaría la media de 200 pero si yo me voy aquí abajo donde está la zona golden pocket en la zona que a mí me gusta y en mi favorita 21 321 321 500 vale ay dios mío no son cosas que sé que sean por casualidad vale ahora bien decía este seguidor que tenemos un hombre una cabeza que va a venir hasta aquí o hasta aquí incluso pero no más que de los 16 o 17 yo te contesto ojalá ojalá o sea porque porque si esto se produce cuando yo compré aquí voy a tener una posición muy buena veo que hace el hombro voy a vender evidentemente hasta la vida y cuando vuelva a caer vale cuando vuelva a caer es maravilloso ahora bien si yo no cae lo suficiente y no llegó a mejorar mi posición lo suficientemente como para vender en la subida y pensar que bueno está haciendo un segundo hombro vale tampoco sería tan estúpido de venderlo todo ni por asomo cuando caiga tendré un porcentaje todavía en mi cartera muy importante vale como para comprar donde corresponda vale pero vuelvo a insistir la el decir esto va a hacer así y va a hacer así y después de hacer esto nos vamos a ir aquí abajo ostras todavía tienen que pasar muchas cosas para eso vale es una posibilidad por supuesto que es una posibilidad pero si vemos posibilidades vale vamos a ir a realidades por ejemplo a los que os gusta 1 2 3 y el 4 justo al 1 coincidiendo 5 los fibonacci coinciden bastante bien 5 1 2 3 4 5 luego tenemos una corrección abc ostras es otra opción no pues si cada vez que vemos una estructura de este tipo en el mercado vamos a pensar que nos caemos tampoco tenemos una divergencia vale entonces hay una divergencia mínima pero es mínima es muy pequeñita como para decir wow señores hay una divergencia oculta de mínimos sí pero no es como yo a mi modo de ver a lo mejor me equivoco hay gente que me dice es que aquí hay un hombro aquí hay una cabeza y aquí se ha hecho un hombro un poco raro y ahora lo que estamos haciendo es el pullback a esa a esa línea clavicular y nos vamos a ir para arriba también podría ser o sea si nos podemos hacer probabilidades por algo que todavía no se ha hecho la que más hecha está está este hombro esta cabeza y este pseudo hombro vale con estos mínimos porque estamos en semana entonces no se ve tan claro con su pullback lo cual ahora podría rebotar al alza hasta la zona de 35.000 vale eso por un lado por otro lado la parte de el 1 2 3 4 y 5 está más hecha que el hombro cabeza hombre vale eh pero bueno cada uno tiene una visión diferente y oye ojalá vuelvo a repetir ojalá eso se cumplirá así de una forma o de otra me da igual eh al final lo importante es poder hacer compras en buenas zonas yo lo he dicho y lo seguiré diciendo desde aquí todo lo que compremos por debajo de 30 es muy bueno lo que compremos por debajo de 25 es cojono lo que compramos por debajo de 20 es la polla así así os lo digo bien dicho esto vamos a ver algo que está pasando muy importante muy muy importante en el mercado vale y es el desequilibrio vale en el fondo de cure de la paridad del usdt con el dólar y esto puede sufrir y hacer mucha pupa en el mercado vale muy atentos a esto eh evidentemente ya sabemos los ataques que va a seguir teniendo eh usdt por el usdc vale porque claro dice el pool de stablecoin tiene un porcentaje ideal entre el 33% de usdt usdc y DAI sin embargo el 15 de junio el porcentaje de usdt superó el 70% o sea volcaron mogollón de dinerito ahí para convertirlo en lo que fuera y se diluyó un montón el valor de usdt esto quiere decir que hay gente que se está deshaciendo de usdt por algún motivo vale entonces yo siempre digo creo que es mejor no tradear eh con stablecoins en primer lugar porque cara hacienda estás haciendo una un intercambio sea como sea cuenta vale eh y cara a el riesgo para que vas a ampliar riesgos si puedes eh trabajar con euro con dólar directamente en exchange eh digo eh reducir riesgos ya hice un vídeo hace muy poquito de esto cada uno es cada uno y cada uno hace lo que le sale del mino en fin celsius busca convertir alcoins en bitcoin y ether bajo un plan de reorganización es decir voy a reequilibrar mi cartera y es lo que muchas veces decimos las alcoins no están muy bien pues que hago tengo pérdidas pero me voy a salir y en que me voy a salir en dólar en euro si me puedo salir a lo mejor en bitcoin o en ethereum en una cantidad que equilibre mi cartera tal y como yo lo tenga si tengo un 70% en bitcoin y un 15% en ethereum por ejemplo vale bueno pues lo impulso de esa manera alimento eso y cuando tire el mercado hacia arriba ya recuperaré lo que estoy perdiendo por ejemplo que son alcoins que a lo mejor nunca eh vuelven a ese precio o a lo mejor son alcoins que sí van a ese precio pero de momento estoy reequilibrando mi cartera estoy reequilibrando mi mente y me estoy dejando de rollos vale por otro lado timos cuidado con estas cosas by bit se conecta a chat gpt para ofrecer herramientas de trading potenciadas por inteligencia artificial vamos a ver la inteligencia artificial no existe partamos de esa base vale ahora ese machine learning está eh en base esos son bots normales y corrientes vale con indicadores que cortan y pegan eh ese machine learning está eh ha aprendido en base a lo que alguien le ha enseñado es decir está hecho a la imagen y semejanza de su creador igual que la guía en su futuro pero en un futuro no ahora vale entonces esto es un timo tal cual es un timo cuidado con estas cosas porque ya yo recibo mogollón os podéis imaginar la cantidad de correos electrónicos que recibo todos los días para mi proyecto de esos eh eh publicitarlos no digo que alguna vez hasta me haya equivocado publicitando alguno seguro vale pero esto es mentira ya está no hay más vale entonces mucho cuidado porque bueno cada uno que confía en lo que quiera pero yo simplemente os lo aviso el que avisa nuestro editor es avisador dicho esto seguimos con bitcoin el blx que nos decía con la vela de ayer ay señor dios mío que desastre ay que me decía uno ayquero que hago que ha bajado bitcoin digo pero tú no querías que bajara para comprar abajo sí pero es que está bajando y pues entonces esperad esperad si no has comprado todavía tendrás que empezar a comprar y si ay pero es que está bajando ya 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 y cuando quieres comprar cuando suba melón que hay muchos melones que yo no sé por qué os empeñáis en comprar cuando sube o sea yo este es el mundo al revés es decir cuando bajas cuando hay que comprar compra no joven de verde vale es increíble como el miedo vale si yo quiero que llegue a 24 pero es que me da miedo y si se va más abajo y si rebota es que a lo mejor bueno pues es que no tienes por qué meterlo todo vale venga no sé de verdad que creo que hay que tener las cosas un poquito más claras vale entonces bueno lo dicho blx cae bitcoin sube el volumen eso quiere decir que el movimiento descendente todavía no está agotado bueno vamos a ver que la media de 200 en confluencia las confluencias con la zona de soporte bueno pues para actúe como queremos que debe actuar por su parte de cero igual tres cuarta de lo mismo ya tiene perdida bueno todavía no hemos cerrado el día vale y la línea de tendencia no es un punto exacto también igual es una zona vamos a ver si lo recupera no recupera ya veremos no no es importante ahora mismo la zona de 1500 es un soporte también interesante como hemos visto y ahora vamos a ver un cripto cap importante vale que vimos el otro día de momento seguimos cayendo en el mercado total vale en el mercado total y bueno mientras no perdamos la línea de mínimo está bien pero fijaros el total 3 vale decíamos que tenía que seguir cayendo parecía que en este punto iba a rebotar y hay gente que decía no porque aquí ya verás como es una zona de soporte toque 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 rebota y no sé pero es que entonces mi visión es esta vale yo vuelvo a repetir vale creo que tiene que bajar más o menos hasta esta zona no sé no sé en qué punto puede fallar en el canal vale no sé exactamente en qué punto pero vamos más o menos yo lo tenía por ahí lo dejamos donde está control z para deshacer lo que he tocado más o menos lo voy a dejar en el mismo sitio entonces bueno creo que bajará no sé exactamente hasta qué punto bajará y cuando rebote pues ya será para ir a la parte superior del canal y creo creo que para romper a la alza vale entonces mientras eso no se produzca no hay un bullrun de no creo que vaya a haber un bullrun de alcoins aún así en esta zona yo tampoco me fiaría demasiado ya veíamos a ver pero lo importante es encontrar la falla del canal vale si hay falla del canal si llega a la parte de abajo vamos a ver pero si falla en el canal si podríamos intentar buscar pero vamos a depender luego del 50% a ver cómo va y ya lo iremos viendo poco a poco porque esto es una cosa que va lenta que no casi no no es en dos días y vosotros queréis hacerlo en dos días y eso no es así entonces qué pasa con el total market que cae se mete un ostión vale si bueno ahí se mete un ostión y se mete una tortilla dominancia bitcoin al alza poquito va a ir a entonces algo y sufriendo por otra parte el dólar index que nos andó un día fantástico vale contra él contra él el euro ha sido maravilloso ha sido un día genial o sea ha estado más muy de libro muy bien y por su parte las altcoins qué pasa con las altcoins ay dios mío ay que se sigue desagrando y tuve 15% va a tomar por culo como dice mi niño ah va a tomar por culo ya lo tengo por aquí a ver a ver a ver dónde está aquí vas a tomar por culo pues eso todo por culo lina hay lina pues ya sabemos de momento más o menos la zona aquí de los 0 12 por ahí anda mati que desangrándose también sigue cayendo de momento el rebote que hizo bueno no 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 llegó a la zona de resistencia antiguo soporte vale con todos estos toques que tiene ahí bueno más antiguos vamos a ponerse en diario mejor así lo veremos más que soy un poco meloncillo yo también entonces bueno esta es una zona que debería hacer de soporte y la intermedia que marcamos ahí por este punto de pivote bueno de momento ha funcionado vamos a ver si sigue funcionando o sigue muriendo doctor también está subiendo de la hash graph matrix naka bueno pues hay bastantes por encima del 5% en 4 tenemos unas cuantas y en 3 también en fin a partir de ahí tampoco es muy interesante pero vamos que vemos mucho 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 rojo y en la parte positiva los q coin shares q coin al alza bitcoin o sea perdón vaina se va al carajo pues en otros estrés tienen que ir al alza bueno pues ahí están los leyes que es un 12 por ciento y seguramente mañana un poquito más va el criterio que tenemos por aquí es importante bueno pues la volatilidad sube un 4.4 cosa que está bien a nt elite lss y sushi 3% al alza está intentando aquí y salvarse de esa quema que tiene y está jodido porque se vino al mínimo histérico bueno neo contra bitcoin que va para que vamos a a ni mirarlo y cp 261 ra de maker un 2% esto fue una esto 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 fue brutal lo que es conozco yo no pero ese gente que compró aquí porque tenía la zona de soporte y tenían compras varias compras aquí en esta zona igual en cuenta que es que el pepinazo aquí llevo 25 por ciento está muy 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 bien muy bien visto muy bien visto y pues la suerte de que sería pegó la caída y se pudo comprar jern finance pues eso sufriendo también zona de suelo gala games estos de los que están en las en la lista famosa bueno ha parado la sangría o de momento intenta parar la sangría antes de llegar al mínimo pero bueno lo interesante de todo esto es bueno pues que están los residuos gastado le tiene esta línea de tendencia que tenemos aquí la tenemos que intentar romper porque si no no vamos a ir a ningún sitio tito también anda por ahí flow belver vaya ya tenemos poca chicha ya no hay ya no hay de dónde rascar ahora también os voy a decir una cosa durante estos periodos en los que las cripto monedas caen de esta manera es cuando más se las ataca evidentemente a tu enemigo le tienes que atacar cuando cuando está débil cuando está fuerte es la tontería o sea porque os creéis que una defensiva o una ofensiva se lanzan a las cinco de la mañana a las cuatro cuando están chobados todos los soldados ahí no pues aquí pasa igual es decir cuando está tu enemigo débil es cuando lo tienes que atacar fíjate los como subió ayer la presión bajista los cortos y bueno pues hoy se mantienen más o menos en esa zona estamos recibiendo bofetadas por todos lados y bueno pues hay unas cuantas que se pueden sortear mañana hablaremos de ese informe esas exigencias que se están metiendo por parte de republicana en eeuu para que incluso gerry gainsler salga de la sec no sé si se llevará a cabo es complicado todavía quedaba un año para las elecciones más de un año año y pico todavía entonces bueno vamos a ver qué quieren hacer interesante interesante que tenemos en el r6 bueno ya visteis imagino el cambio que hicieron en el r6 en en trading view como hemos pasado la media que nos indican balanza y pero lo más importante hemos pasado por encima del 50 por ciento r6 así que bueno podemos empezar a crecer y seguir yéndonos para abajo el futuro de bitcoin yo creo que está más o menos más o menos asegurado pero el futuro de las altcoins evidentemente no por eso creo que es importante darse cuenta de qué punto estamos cómo están las altcoins la realidad del mercado y hoy pues si hemos visto qué el total mar que nos indica algo vale podemos ver también como los índices vales nos dicen cositas y vemos que el índice de las big caps bueno de momento está en línea de tendencia está un poco en consonancia en consonancia con cómo está de serio porque es la principal vale pero sin embargo las medium caps ya están fijaros el tortazo que se han metido para la línea de tendencia que teníamos aquí que parecía que se iba a respetar no se ha respetado la línea de tendencia descendente para que tenía un toque dos toques tres toques se intentó pasar una vez se pasa aquí estuvo resbalando haciéndose sleeping pero fijaros cómo se ha perdido esto es un desastre perder esa tendencia es un desastre y fijaros que tiene tiene muchas implicaciones porque no solamente hemos perdido esta línea de tendencias no hemos perdido estos dos mínimos que ahora van a ser una resistencia fijaros cómo es más si ponemos esta línea aquí de mínimo a mínimo vemos cómo cuando se perdió se ha hecho pulvo acá la zona y seguimos para abajo cuidado con estas cosas porque todavía queda por sufrir y esto no ha terminado pero ni de coña vale ni de coña así que bueno poco más que añadir chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y Gracias por ver el video.